La Feria Mundial de Móviles de Barcelona este 2017 fue marcada por el regreso de alguien que echábamos de menos. Se trata de Nokia, quien con sus nuevos dueños regresan con terminales Android apostando a la gama media-baja en diseños atractivos y prestaciones que pueden complicar a otros actores del mercado. El teléfono que van a ver a continuación es el Nokia 5, quien junto al Nokia 3 fueron presentados en la pasada feria. Nokia 5 tiene una pantalla con tecnología IPS de 5,2 pulgadas con resolución HD, 2 GB de RAM, 16 GB de almacenamiento y un procesador Qualcomm Snapdragon 430. En cuanto a su cámara, este viene con una principal de 13 megapíxeles con flash LED de doble tono y otra frontal de 8 megapíxeles. Durante la feria Nokia entregó precio, 185 euros, unos 132 mil pesos chilenos, cuestión que es el atractivo principal. Precio calidad. Es un teléfono muy barato con un atractivo de diseño altamente superior al resto de quienes entran en la misma categoría. Este equipo presenta curvas fabricadas en aluminio que se adaptan a la mano y un look and feel sobrio y elegante. Vendrán cuatro colores, negro, azul, gris y oro rosa. En comentario personal, la versión azul es realmente precioso. Su disponibilidad será global a partir del segundo trimestre de 2017, eso incluyendo a países latinoamericanos.